En estos tiempos locos que vivimos se producen noticias surrealistas. Esta es una de ellas, pero les damos nuestra palabra de honor de que la noticia es real. La ha publicado la web Berens.com haciéndose eco de una noticia de la agencia France Press y dice, literalmente, lo siguiente. Nueva Zelanda desecha plan para grabar eructos y pedos de ganado. El gobierno de centro-derecha de Nueva Zelanda dijo el martes que está desechando un plan para fijar el precio de las emisiones de gases de efecto invernadero del ganado, sofocando el llamado impuesto a los eructos. Este mes se presentará una nueva legislación al Parlamento para eliminar al sector agrícola de un nuevo plan de fijación de precios de las emisiones, dijo. El gobierno está comprometido a cumplir con nuestras obligaciones en materia de cambio climático sin cerrar las granjas kiwis, dijo el ministro de Agricultura, Todeme Ceklay. No tiene sentido enviar empleos y producción al extranjero, mientras que los países menos eficientes en carbono producen los alimentos que el mundo necesita. La economía de Nueva Zelanda está impulsada por la agricultura, con alrededor de 10 millones de vacas y 25 millones de ovejas que deambulan por los pastos de la nación. Poco menos de la mitad de las emisiones de Nueva Zelanda provienen de la agricultura, siendo el ganado el principal culpable. Los eructos y flatulencias del ganado emiten gas metano, mientras que la orina del ganado filtra óxido nitroso a la atmósfera. El anterior gobierno laborista de centroizquierda se había centrado en la ganadería en su intento de alcanzar las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. Pero el plan para agravar las emisiones del ganado, anunciado por la entonces primera ministra Jacinda Ardern en 2022, provocó protestas en todo el país por parte de los agricultores que temían que perjudicara las ganancias. El nuevo gobierno de centro-derecha, que llegó al poder a finales del año pasado, dijo que eliminaría a la agricultura, los procesadores de animales y las empresas de fertilizantes del esquema de fijación de precios de emisiones, que comenzará en 2025. Quiere ayudar a los agricultores a reducir las emisiones a través de la tecnología sin reducir la producción o las exportaciones, dijo el ministro de Agricultura. Se creará un nuevo grupo pastoral para hacer frente a las emisiones biogénicas de metano en el sector, añadió. Los agricultores acogieron con beneplácito la decisión. Pero los grupos ambientalistas arremetieron contra el gobierno, que también anunció planes el fin de semana para revertir una prohibición de cinco años a nuevas exploraciones de petróleo y gas. De verter petróleo, carbón y gas en el fuego de la crisis climática, el gobierno ahora ha puesto la mitad de nuestras emisiones que provienen de la agricultura en la canasta demasiado dura liderada por la industria, dijo la colíder de Los Verdes, Chloé Sbarbrick. Greenpeace acusó al gobierno de librar una guerra sin cuartel contra la naturaleza. En los últimos días el gobierno de coalición ha señalado claramente que las industrias más contaminantes, la industria láctea y la nueva exploración de petróleo y gas, son libres de tratar nuestra atmósfera como una alcantarilla abierta, dijo la portavoz de Greenpeace, Niamo Flynn. El fin de semana, miles de personas también protestaron en las ciudades más grandes de Nueva Zelanda contra los planes del nuevo gobierno de permitir que los grandes proyectos de infraestructura eludan algunas regulaciones ambientales. Gracias. 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 Gracias.